Y bien, así fue como pasaron las cosas y yo, bueno, comenzó a gustarme muchísimo esa música y me enamoré. ¿Te enamoraste de algún cantante de banda o algo? No, no, no. Me enamoré del estilo de música. Ma, perdón, pero no creo que nomás haya sido la música. Digo, tú nunca escucharías este género. Tiene que haber otro motivo. No, no, no. Créeme que no, no. Hay otro motivo. En realidad me gustaba ese tipo de música, el estilo, los bailes. Los compartía con amigas. Digamos que fue como una travesura de adolescentes. Ah, sí. Pero no, no, no. No lo hice por alguien en particular o alguien especial. No, no, no. No te hacía tan rebelde, ma. Por favor. ¿De dónde crees que salió toda esa rebeldía tuya? Pero mira, ahora que lo pienso, yo siempre fui como una empresaria, hija. Una empresaria de alto nivel, una empresaria de prestigio. Y estoy segura que la gente no hubiera podido aceptar, pues, este mundo, mi mundo. ¿Y por eso lo haces a escondidas, vestida de...? Ah, 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 yo no estoy vestida. Mi nombre artístico en todo esto es La Flor del Norte. Ah, ma, y, bueno, ¿mi papá sabe algo de La Flor del Norte? No. Es mi secreto. Nadie lo puede saber. Tu padre no se puede enterar. Es más, quiero ser muy sincera contigo. La única persona que me ha guardado el secreto hasta hoy ha sido Pablo. Y espero que así siga, hija. Puedo contar con tu districión, ¿verdad? Ay, eres igual de necia que mi papá. Igual que tú. Que no se te olvide que todos somos familia. Y deja de seguir dándole vueltas. Por favor, dime, ¿por qué tú y mi papá se dejaron de llevar? Bueno, desde niño tu papá siempre fue muy ambicioso. Nunca estuvo conforme con la vida que le tocó llevar. Entonces empezó a hacer planes para cambiar su futuro. Y decidió presentarse ante la sociedad como una persona de la alta, ¿no? Como un niño rico. Y entonces empezó a juntar con gente de esa clase social y empezó a volverse amigo de ellos y hacer negocios con ellos. Y poco a poco empezó a ganar dinero con ellos y empezó a cambiar. Y ahí fue donde conoció a la mujer de la que se enamoró perdidamente. Y después nos dejó de ver. ¿Mi mamá? ¿La mujer? No. No, 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 no. Esta es otra mujer. Estuvo un tiempo con ella. Se hizo de mucho dinero. Y después tuvieron un desencuentro amoroso y empezó a andar con tu mamá. Oye, ¿y tú no sabes el nombre de esa mujer? No. Precisamente cuando empezó a andar con ella fue que nos pidió que nunca más lo volviéramos a ver. Y no vuelvas a buscar más. Necesito dejar atrás toda esa vida miserable que siempre tuve. Sí. Está claro que lo miserable no se te va a quitar solo porque te cases con una rica. Piensa lo que quieras. Pero ella es mi oportunidad para tener la vida que merezco. Y la estás usando. Pero, pero, ¿no te importa? No, realmente no me importa. Además, yo estoy enamorado de ella. Y eso hace que todo salga bien para mí. Si la quisieras de verdad, no le ocultarías quién eres, de dónde vienes. No le mentirías. No sé por qué pierdo mi tiempo tratando de explicarte cosas que ni siquiera entiendes. Lo que yo no entiendo es por qué quieres desaparecerme de tu vida. Soy tu hermano, Tom. No seas tan dramático. Para lograr mis sueños tengo que hacer algunos sacrificios. Sí. Y ese sacrificio es deshacerte de la única persona de tu familia que te queda. Tu propio hermano. Tampoco es que seamos muy unidos, ¿verdad? Además, ni siquiera nos gustan las mismas cosas. A mí me gusta el dinero y a ti te gusta la grasa. De ese taller mecánico de donde eres aprendiz. Ni nos vamos a extrañar. A partir de este momento, no existes para mí. Y lo cumplió. Y nunca más te volvió a buscar. Nunca. Y tú tampoco. Pues, ¿a qué, no? Hijo. No puedo creer que mi papá se haya separado de ti de esa manera. Tan fría. Incluso cruel. O sea, sí es tu papá. Por eso fue que te saliste de tu casa, ¿no? No puedo creer que hasta ahorita esté conociendo la verdadera historia de mi papá. Pero ¿sabes qué? Yo no le voy a permitir que me deje a mí también sin familia. Yo tampoco, Saurina. Co recorre todo. Yo no le voy a permitir que me deje ver a mí. No.